Ya son las doce y en un suspiro brota la noche Ahora apuntan a que el tren arranca sin reproches El peligro está a la fecha, un largo viaje se desata Que mejor que empezar la fiesta, pintando con un cubata Casa llena, olla reposando, la manada se concentra Por vivir a tope, son amantes, mariendas La nueva juventud sin actitud, ellos engendran Que tienen la sartén cogida por el mango, piensan La diversión sube la cima, el peligro sigue a la fecha Ojos vendados con paño, nunca llegan a sospecha En un pequeño aposento corre la coca, se pone la pasta En otros reflejan silotas de una postura, cuatro patas Mentes estrelladas, drogadas, alcoholizadas Zombis inconscientes con careta despreocupada La noche es divina pero lo bueno siempre acaba Pícaro peligro con ella, algo de atlama Se rompió la taza, cada uno pa' su casa Cuatro pasajeros y un local volante empieza la caza Tundiendo el asfalto de la carretera Sin respetar la velocidad, la vida aquí se les queda La noche es larga, se, se, la noche es loca Ten cuidado, ten cuidado La noche es larga, se, la noche es loca Gracias por ver el video.